Música Sean ustedes bienvenidos a este especial de Oriente Noticias Que encontramos en las comunidades, que son las comunidades, que es una comunidad Pues el Ministerio de Cultura hace un planteamiento sumamente interesante Comunidad es cultura, biblioteca, arte Bueno, sobre este tema vamos a hablar hoy precisamente Me acompaña Joana Villescas, ella es asesora nacional de este programa Comunidades Artes Que reitero, lidera el Ministerio de Cultura, bienvenida Muchas gracias Este es un proyecto que se llama Comunidades Arte, Biblioteca y Cultura Donde estamos tres entidades del gobierno, está el Ministerio de Cultura, la Unidad para las Víctimas y la ANSPE ¿Cómo entender, o más bien, hacia dónde se quiere llegar con esta propuesta? Nosotros estamos en las viviendas de interés prioritario Donde están ubicadas familias, ya sea damnificadas por la ola invernal O que hayan sido víctimas del conflicto armado O que vengan de pobreza extrema Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con estas comunidades Afianzando los lazos sociales Porque como vienen de distintas condiciones A veces se presentan conflictos internos Nosotros afianzamos estos lazos sociales A través del arte y la cultura A través del arte y la cultura ¿De dónde nace la iniciativa toda vez que, pues no es un secreto para nadie Muchas veces el gobierno nacional, por ejemplo, realiza estos programas de entrega de viviendas Pero allí deja a la comunidad Alguien debió decir, pero a eso le falta un ingrediente ¿Quién se dio cuenta del detallito? Yo creo que más que un ente que se haya dado cuenta Es precisamente la necesidad que empezó a nacer Y es ver, por ejemplo, que nosotros lo que se quería era propiciar convivencia Y al contrario, se estaba propiciando bastantes conflictos Porque vienen personas reubicadas de distintas partes del país Entonces obviamente también traen culturas distintas Traen otras tradiciones Y eso empieza a generar cierta ruptura Nosotros lo que hacemos es fortalecer las distintas culturas Los distintos saberes ancestrales que tienen Hacemos intercambio entre esos saberes Y así vamos fortaleciendo ahí el tejido social Viendo como todo ese intercambio cultural No como una falencia, sino como algo a potencializar En el caso de Santander, ¿cómo se está aplicando? En Santander estamos en una vivienda de interés prioritario Que se llama Analtos de Betania Ahí estamos atendiendo a 120 familias En este momento, por ejemplo, tenemos un grupo de jóvenes Que está haciendo breakdance Estamos haciendo fortalecimiento de la gastronomía Porque, como te decía, hay distintas culturas Al mismo tiempo también tenemos mujeres tejiendo Tenemos lectura en voz alta con los niños y las niñas Entonces, si te das cuenta, son distintas disciplinas Todas apuntando a este fortalecimiento del tejido social Ah, bueno, claro Quiere decir que el término que ustedes aplican aquí Cultura Pues cuando uno ve arte, biblioteca Pensaba uno que era textos Pero en este caso, cultura, pues digamos Retoman este ingrediente sumamente amplio Que usted dice, la gastronomía, por ejemplo ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? Ha sido muy positiva Afortunadamente, la gastronomía Todos tenemos alguna relación con la gastronomía Ya sea que cocinemos O que tengamos el interés O que nos guste comerla Entonces, finalmente, es un punto de encuentro Donde fortalecemos esos saberes que cada uno tenemos O esos intereses que cada uno tenemos Además, nosotros de estas jornadas socioculturales Estamos paralelamente entregando 30 mil bibliotecas a nivel nacional Estas bibliotecas se las entregamos a las personas Que residen en las viviendas de interés prioritario Pero antes de entregarlas Hacemos con ellos promoción a la lectura y a la escritura Entonces, pues nuestra idea es que esta biblioteca No se quede ahí y no se utilice Sino que realmente tenga un sentido Entonces, nuestra biblioteca está hecha Específicamente para estas familias Que habitan las viviendas de interés prioritario Son nueve tomos Y los tomos hablan de convivencia De cómo apropiarse de un espacio De gastronomía Hay poesía colombiana Hay biografías de distintos personajes colombianos ¿Y cuál es la metodología que utilizan Para no llegar con los libros? Porque en las experiencias pasan que Llegan con los libros y allá quedan Pero entonces hay que buscar una metodología Una técnica que permita Incentivar a la ciudadanía Decirles, venga, aquí estamos Vengan niños, vengan jóvenes Vengan adultos ¿Cómo hacen? Nuestra metodología La hacemos a través de jornadas socioculturales Donde se encuentran distintas disciplinas Tenemos a promotores de lectura y escritura Tenemos artistas de diversas ramas Tenemos músicos, cantantes Personas que hacen danza Y tenemos un enfoque transversal Que es el psicosocial Entonces, hacemos estas jornadas Donde convocamos masivamente a las comunidades Y a través de distintas actividades Llegamos a ellas Con la lectura Con la escritura Con la danza Con la música Y de esa forma también Vamos fortaleciendo Sus propios saberes Todo a partir de las necesidades Y de lo que ellos quieren hacer De pronto quedó pendiente un poco La respuesta que le hice anteriormente Se la retomo La reacción de la gente ¿Cómo es la respuesta? ¿Ellos qué dicen? Las personas están muy contentas Con el proyecto Al principio están un poco como Bueno, y esto es a qué vienen a hacer Pero nosotros en las comunidades Estamos con chaleco rojo Entonces generalmente Ya empiezan como Ay, los del chaleco rojo Qué rico Me están enseñando a hacer esto O me están ayudando A que yo enseñe Nosotros en distintas comunidades Lo que hacemos es facilitar A que ellos mismos enseñen Lo que saben Entonces, por ejemplo Aquí son los mismos jóvenes Quienes enseñan el breakdance No somos nosotros como profesores Digamos Sino facilitamos Que ellos mismos Desarrollen ese proceso Entonces, realmente Lo reciben muy bien Dicen que también Les ayuda para la convivencia Por ejemplo Aquí en Santander Ellos evidencian Que antes de que llegáramos A la comunidad Veían bastantes conflictos Y ahorita los ven Ven que es más fácil Acercarse al otro Y resolver de otra forma Las diferencias que tienen ¿En qué otros departamentos Del oriente colombiano Tienen presencia? Nosotros estamos Estamos en 16 departamentos Y cada departamento Tiene distintos puntos Entonces, estamos En 48 puntos De viviendas de interés prioritario Entonces, estamos en En Atlántico En Bolívar En Cesar En Montería En Norte de Santander En Cauca ¿Arauca, por ejemplo Alcanzan a llegar? No, en Arauca En este momento No estamos Nuestra idea es seguir Con el proyecto Entonces, en este momento Estamos intentando Pues crecer Para continuar el otro año ¿En Boyacá? En Boyacá No estamos en este momento Pero pues estamos En Bogotá En Cundinamarca Que ahí Pero todavía no estamos Exactamente en Boyacá Pues bien Por el complemento Diría yo Pues a las personas Que les entregan La vivienda De interés social Pero ahora que está De moda El término Del equilibrio Del equilibrio Y el equilibrio Algunos se sentirán En desventaja Y algunos dirán No nos hemos beneficiado Con casa Entonces nos toca Esperar a eso Porque no nos beneficiamos Con cultura ¿Han pensado algo en eso? Sí Nosotros intentamos Trabajar con las personas Que están en las comunidades Y al mismo tiempo Con los barrios circundantes Precisamente aquí en Santander Ya se han hecho Varias jornadas Donde se están retomando Esos barrios circundantes Porque lo que queremos Es generar convivencia No seguirla fragmentando Entonces Quien quiera venir A las comunidades Son bienvenidos De hecho este domingo Tenemos un gran bazar En Altos de Betania Donde todos son bienvenidos Desde las 7 de la mañana Hasta horas de la tarde Lo que vamos a hacer Es una gran muestra Gastronómica Lecturas en voz alta Cuentería Distintas actividades Desde el arte y la cultura Para seguir fortaleciendo Bueno Ya hemos visto Algunas imágenes Sin embargo Vamos a ver este video En el cual complementamos Un poco los objetivos De este programa Del Ministerio de Cultura Junto con otras entidades Y también La reacción de la comunidad Comunidades Arte Biblioteca y Cultura Es una iniciativa De tres entidades Del gobierno nacional La unidad de víctimas La agencia nacional Para la superación De la pobreza extrema Y el ministerio de cultura Quienes se han unido Para atender A la población Que va a habitar Algunas de las 100 mil Viviendas De interés prioritario El arte y la cultura Son poderosas herramientas Para reparar integralmente A las personas Que han pasado Por momentos difíciles Que han sido víctimas Se ha logrado Evidenciar Cómo a través De la cultura No solamente Entienden Lo que les pasó Que han sido Eventos muy dolorosos Sino que Se pueden proyectar A futuro Generando mejores Oportunidades de vida Y generando lazos Con otros miembros De la comunidad Para propiciar La convivencia Y la paz Mi nombre es Elber Chacón Yo vengo desplazado Del Alto Patía Municipio de Patía Departamento del Cauca Ya llevo Voy a completar Diez años Del desplazamiento Fuimos desplazados Por los grupos De la guerrilla En la finca Asesinaron Dos hermanos Y nos tocó Dejar Todo lo construido De muchos años Tirado allá Y llegamos aquí Al departamento Del Valle Yo llegué A la comuna 21 Y allí Casi viví La mayoría De tiempo Hasta que Nos entregaron En julio Del 2013 Las viviendas Aquí en Llano Verde La verdad Es que cuando uno Vive en un pueblo Las cosas son Por así decir Sin leyes Por decirlo así Allá uno vive Como que más A como uno Lo quiera vivir Y nadie Te está diciendo nada En cambio En el momento En que uno llega A un sector Donde tienes que aplicarte A ciertas condiciones Y a ciertas reglas Pues las cosas Van cambiando un poco Y si se ve La diferencia Siempre De los dos ambientes El arte Es fundamental Para que las comunidades Persistan En sus luchas En sus reclamaciones En su identidad El arte Ha permitido Que muchísimas personas En Colombia Que han sufrido Por el conflicto Se hayan mantenido Cohesionadas Hayan podido Soñar Con un futuro De esperanza Mantener sus tradiciones Y hoy Cuando ya están Siendo reparadas El arte Está permitiendo Lograr Optimizar De alguna manera Esa reparación Bueno Este es el video La reacción De la comunidad También Una propuesta Sumamente interesante Por parte Del Ministerio De Cultura Comunidades Arte Biblioteca Y Cultura Muchas veces Cuando se crean Barrios Obviamente Está la inversión En la parte física Y demás Pero muchas veces Se queda Que no tienen escuelas Aquí por ejemplo Han sucedido casos Por ejemplo En Girón Donde Los damnificados Del invierno Por fin Se les pudo construir Al menos En una parte Una vivienda Pero Luego no tenían vías Y segundo No tenían escuela Esta digamos Es como una alternativa Frente a este tema O también Hay complemento Con escuela ¿Cómo están haciendo esto? Pues digamos Que si ya serían Competencias De otras entidades El proyecto Lo que busca Específicamente Son Manifestaciones Es más desde El arte Y la cultura Digamos que Las bibliotecas También fomentan Un poco Ese acercamiento A la escuela Pero no es Directamente Nuestro que hacer Sin embargo Si buscamos Articularnos Con otras entidades Y fortalecer El proyecto Entonces Buscamos Articularlos Con las entidades Que estén Directamente En esas comunidades O cerca O también Recibimos Por ejemplo Trabajamos Con personas Y artistas Voluntarios Que quieran Ingresar al proyecto En este momento Tenemos más de 100 Voluntarios En todo el país Las personas Que quieran Ingresar Siendo voluntarios Pues lo que se les pide Es que tengan Experiencia en comunidad Y que les guste El trabajo Que les guste El acercamiento Directo Con la ciudadanía Con la comunidad Si hay algún barrio Que nos está viendo Dicen Me parece interesante Esta propuesta No la conocía Me gustaría Que los del Ministerio De Cultura Vinieran ¿Qué hacen? El proyecto Está solamente Con las viviendas De interés prioritario Sin embargo Pueden conocerlo Y pueden acercarse A estas viviendas A través de la página De internet www.comunidadescultura.com Ahí pueden ver Las diferentes experiencias Que tenemos Y pueden acercarse Pues a las iniciativas Que estamos Igual con los voluntarios O alguna persona Que dice Me interesa Que compartir La lectura De los libros ¿Qué hacen? ¿También igual? Igualmente En la página de internet Dicen los requisitos Se llena un formular Y posteriormente Nos estaremos comunicando Con ellos Y pues Son bienvenidos Bueno En estos cambios De tecnología Pues el libro En físico Pues a muchos Nos gusta el libro En físico Pero también está Toda la parte De sistema Las nuevas tecnologías ¿También tienen algo Sobre este aspecto? Eso depende Si las mismas comunidades Tienen el interés Entonces por ejemplo Precisamente En Norte de Santander Han tenido el interés Un grupo de jóvenes De manejar cámaras Y se está manejando Cámara fotográfica Se está haciendo grabación En Bolívar También se están haciendo Filminutos Entonces depende De las necesidades Y de los intereses Que tenga la misma comunidad Buscamos voluntarios ¿O los mismos facilitadores Son quienes ayudan A promover esas iniciativas? Joana Villescas Ella es asesora Del Ministerio de Cultura En este programa nacional Comunidad es Arte Cultura Biblioteca En términos generales Para que ustedes También conocieran Esta propuesta Que es innovadora Además Y sobre todo Llevando cultura A los lugares Pues digamos En que muchas veces Nunca O el Estado Realmente los tenía Un poco apartados O por lo menos Alejados De estas iniciativas Doctora Joana Muchas gracias Muchas gracias a usted Y nosotros nos veremos En una próxima emisión En el especial de Oriente Noticias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!